El mejor tip para pintar royal icing rojo Hola soy Lupita y bienvenidos a The Cookie Couture Hoy les voy a compartir un secreto de como pintar royal icing rojo para que tus galletas no queden con manchas y el color rojo quede muy bonito y brillante Ok, vamos a empezar Para preparar este icing vas a necesitar icing de consistencia firme y si haces clic a la liga de arriba está una receta muy buena Vas a necesitar gel de color super red Gel de color ribbon pink Agua para diluir Y una espátula Muy bien, primero que nada tienes que llevar tu icing a la consistencia que vas a necesitar En este caso voy a preparar icing de consistencia de rellenar Entonces tengo aquí mi icing de consistencia firme y antes de que le ponga el color lo voy a diluir a la consistencia que necesito Yo ya tengo bien conocida la cantidad que voy a necesitar para hacer las consistencias que necesito Pero para que tú aprendas y que siempre te quede muy bien tu icing puedes hacer clic a la liga de arriba en donde te digo las cantidades exactas que tienes que usar para hacer las diferentes consistencias Ok, muy bien, ya tengo la consistencia que estoy buscando Muy bien Ahora voy a poner un poquito de color rosa Ya que esté bien mezclado voy a poner un poco de super rojo Normalmente vas a empezar con partes iguales de rosa y de rojo Listo, aquí tienes tu color rojo brillante y normalmente cuando se seque tu galleta el rojo va a quedar de este mismo tono porque muchas veces el rojo se ve muy bonito cuando tú lo tienes en el icing pero lo pones en la galleta y se seca y da un color más oscuro Poniendo un poquito de rosa se neutraliza el rojo y va a quedar un rojo muy bonito en tus galletas Voy a dejar secar la galleta para que veas tú qué color tan bonito va a tener ya que esté seca la galleta Este es un ejemplo de cómo se ve cuando usas solamente el color rojo en el icing cuando se seque el icing tiende a oscurecerse demasiado En esta galleta puedes ver cómo queda manchado el icing si tú solamente usas el super rojo y no tienes mucho cuidado en diluir bien tu icing antes de poner el color Mi galleta ya está seca y tú puedes ver qué color tan bonito y brillante quedó Y aquí tú puedes comparar cómo se ven las dos galletas La galleta de la mano izquierda es la que utilizamos el Ribbon Pink y el Super Red y la de la mano derecha es la que solamente usé el Super Red Ok, esto es todo Es súper fácil y espero que este tutorial te sirva mucho para hacer muchas galletas para el día de San Valentín y que tu icing rojo quede impecable, sin manchas y brillante como te dije en el principio Ok, muchísimas gracias por ver este video Si te gustó por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y también no te olvides que me puedes seguir en mis social media Ok, nos vemos hasta la próxima Bye Bye